tal mis amigos buenas tardes estoy aquí tratando de echar a andar mis bien mh 230 como pueden ver pues aparentemente las dos están trabajando bien pero no es así porque están conectadas en el mismo canal una está parpadeando está conectada al dmx y la otra no está parpadeando que está conectada al dmx aunque la tengo conectada al dmx también las tengo las dos en el mismo canal este es mi control pero una funciona muy bien y la otra pues no no se mueve y se tiene que mover pues exactamente igual que que esta otra no sé cuál sea el problema en realidad si las pongo en automático o en audio las puedo hacer mover las dos igual pero automáticamente entonces lógicamente yo las quiero mover con él con el control no este no es posible ojalá alguien pues tenga alguna solución a este problema como les digo el dmx aunque está programada para que trabaja el dmx esta cabeza no funciona y está así y está parpadeando el dmx bueno muchas gracias y tengan todos buena tarde